Este sábado, el gerente del banco nos denató. Riga, Letonia. ¿Dónde está Janice? Nos burló. Escapó, tenemos que separarnos. Bien, tú vendrás conmigo. ¿Lo encontré? ¡Suelten tus armas! ¡Sueltenlas! ¡Alto! Trabajamos para el gobierno norteamericano. Nos persiguen terroristas que intentan matarnos. ¡Votos! ¡Votos! ¡Vení! Sábado, a las 20 horas, el mejorado MacGyver. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.